Vamos a saludar ya, porque bueno, vence una nueva etapa de las restricciones, empezarán menos restricciones, por supuesto, en esta nueva etapa, y hasta la provincia de Buenos Aires, dicen que está con una actitud flexibilizadora. Vamos a charlar con el ministro de Salud, Daniel Goyán, que está de la provincia de Buenos Aires, que está en línea. Ministro Goyán, muy buen día. Pablo Dubán saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Buen día, ministro. Bueno, ¿qué novedad grande puede haber para esta nueva etapa en la provincia de Buenos Aires? Bueno, como se viene anticipando, si se hace el tiempo, si siguen bajando los casos, y fundamentalmente mejorando el perfil también del sistema de salud, y, bueno, los distintos indicadores que estamos siguiendo, que van mejorando, de una forma paulatina, pero van mejorando, se pueden ir poniendo en marcha algunas actividades. Básicamente, siempre prendemos nosotros en la provincia de Buenos Aires a privilegiar a aquellas que tienen menos riesgo y que tienen algún impacto económico importante. Entonces, se va a seguir, obviamente, en la línea, no le puedo anticipar exactamente, porque se está terminando de evaluar todo entre hoy y mañana, y los anuncios se dan el lunes, pero va a haber novedades en el tema de un avance más en las etapas de apertura para la construcción, seguramente, porque ya estaban en un programa que se anunció, de aperturas que si mejoraron los números, se iban a seguir dando. Y, además, creo que se va a estar anunciando un sistema que es más ágil, más realista, de cuándo y cómo avanzamos o, eventualmente, retrocedemos con las aperturas. Esperemos que la segunda opción no haya que utilizarla, por lo menos en el AMBA, donde ya venimos transitando un tiempo largo. En el interior de la provincia hay una gimnasia de ir y venir, de los municipios, y los que trabajan bien, cuando tienen casos, cierran y inmediatamente vuelven a abrir, y bien lo lograron controlar, etcétera. Así que, bueno, estamos evaluando todo eso. A ver, sí, anuncios, seguramente, y privilegiando, sobre todo, el tema de seguridad, de que no sean actividades que no puedan llegar a disparar nuevamente los casos. Ministro, a la provincia de Buenos Aires le pasa un poco lo que le pasa al país, que tiene distritos, ustedes municipios, el país provincias, muy dispares. ¿Ustedes siguen con la misma política o van a profundizar en esto de que cada distrito se maneje de acuerdo a la realidad que está viviendo? Porque, por ejemplo, en el tema educativo, me imagino, en la provincia, también va a ser difícil coordinar algo en común para todas las regiones. Cuando tenés municipios del interior sin problemas, o ahora con problemas y otros sin problemas, digamos, hay situaciones diferentes. Sí, exactamente. Por eso las propuestas son diferentes. Ya la semana anterior se dio una propuesta para toda la provincia que va a ser reforzar el acercamiento de docentes a los niños que hayan tenido mayor problema para conectarse, por su conectividad, durante todo el año lectivo que se hizo por la bioinformática, o los más de un millón y pico, de 11 millones de cuadernillos que se entregaron para hacer tarías, etcétera, etcétera, con seguimiento. Se va a reforzar eso con la presencia, pero del docente en la casa, con todos los cuidados necesarios. Y eso ya fue anunciado. Y seguramente las autoridades de la Dirección General de Escuela del Ministerio de Educación de la provincia van a estar anunciando ya si hay algún tipo de actividades en el marco de lo que se discutió en el Consejo Federal de Salud, el anteayer, y en el marco de las normas nacionales y provinciales, que seguramente, como vos decís, va a ser diferencial de acuerdo a cada realidad epidemiológica en cada lugar. ¿Pero se podrá diferenciar municipios en lo educativo, por ejemplo, en cuanto al fundamento de las escuelas? Porque la tendencia es que con una serie de indicadores que ya la norma general se fijó en el Consejo Federal de Salud, se está fijando un criterio general, en base a ese criterio general cada provincia hará una adaptación, y de acuerdo a esos indicadores, en cada lugar se podrá tener una actividad más cercana o todavía mantener las actividades a la distancia. Pero ya se van a mover con criterios que... Ok, también es para municipios, digamos. También es para municipios. Claro, sí, sí, claro. Se aplican en cada lugar de acuerdo a su realidad. Municipios que no hayan tenido casos o que estén sin casos o con una ínfima cantidad de casos van a poder usar... Con esos indicadores van a poder tener una posibilidad, los que estén en una situación peor otra, los que estén en una situación intermedia otra. Los que van a mandar son los indicadores y cada uno adaptará eso de acuerdo a su realidad. ¿Escuchó algo de clubes o están pensando en algún temperamento con respecto a los clubes en provincia de Buenos Aires? Yo, en particular, todavía no he sido consultado acerca de esto. Sí, el equipo de epidemiología nuestro permanentemente está elaborando protocolos. Protocolos para todo lo que le piden en la parte sanitaria, con lo cual los protocolos sí están avanzados, de cómo habría que hacer cada actividad de acuerdo a cuando sea el momento de abrirla. Es decir, trabajar en protocolos para las vacaciones, para el deporte, para las actividades al aire libre. Todo eso se está trabajando, algunos ya están... La mayoría están terminados, otros... Eso se trabaja en todo momento para ganar tiempo. En el momento en donde epidemiológicamente se dice, se puede hacer, ya el protocolo está. Porque no es que se hace cualquier actividad como antes, se hace siempre, obviamente, con protocolos... Y al día de hoy, ministro, al día de hoy, la situación de la costa para las vacaciones, ¿en qué estamos? Y al día de hoy uno tiene que... Por ejemplo, el partido de General Pueyrreón, Mar del Plata, ayer encabezó el ranking de cantidad de casos por arriba de La Matanza, que La Matanza tiene tres veces más población. Hubo más casos que La Matanza, la pucha. Sí, sí, sí. Ayer estuvimos en nuestro jefe de gabinete, nuestro equipo estuvo trabajando en Mar del Plata, vamos a agregar más camas al hospital provincial, estamos agregando más camas en toda la zona atlántica, pero, como decimos siempre, nosotros podemos agregar todas las camas, el sistema de gestión de camas, si hace falta sacar, trasladar pacientes de un lado al otro, todo eso está muy bien. Pero tampoco tiremos tanto el azot y dejemos de prevenir, porque si no, después nada alcanza. Así que estamos trabajando bien, con cada municipio, viendo la realidad. Yo lo que les digo a todos los intendentes de la costa, la mejor propaganda para este verano que pueden hacer ustedes es tener pocos casos, porque si tienen muchos casos, la gente va a optar por el municipio vecino que esté mejor. Totalmente, totalmente. Pero hoy usted diría que lo de Mar del Plata es una situación muy preocupante. Es preocupante, lo estamos trabajando permanentemente con el intendente, por eso digo, ayer estuvo mi equipo allí, en varias ciudades más. ¿Se terminó el conflicto ese por el traslado, que se había quejado Montenegro? ¿Está superado eso? Sí, por supuesto, pero a ver, cada uno trata de hacerlo mejor para los pacientes, y nuestro jefe de servicio de un hospital, en un momento, consideró que ese paciente lo mejor era trasladarlo a un centro, y por ahí vio que se le complicaba el traslado. Bueno, pidió un vuelo sanitario. Mire, nuestro gobernador, nosotros tenemos un sistema muy racional, que obviamente cuando se destransporte terrestre, entonces, ahora, si hay que usar helicóptero o avión para salvar una vida, lo vamos a hacer, ¿no? Eso que no le quede para nada. Y además hay que resolver, hay que resolver las cosas así. Claro, claro, sí, no hay problema. Pero es chiste. En eso no hay problema, se aclaró todo perfectamente, sin ninguna mala voluntad en ningún lado. ¿Le pidió disculpas? ¿Le pidieron disculpas? No, sí, sí, siempre hablamos bien, es una persona que cuando uno habla en forma personal es muy respetuosa, bueno, por ahí esos exabruptos, en el medio de una situación que extensa suele pasar, pero bueno, no, ya está, está todo bien, todo arreglado. Bueno, ¿cómo se siente cuando le caen a la provincia durísimo con, por ejemplo, el atraso en los muertos que actualizó la provincia? Y después la verdad se impone, y es que en todos los distritos hay enorme cantidad de problemas para llevar el día a día de la cantidad de fallecidos, lamentablemente, porque es un tema complicado y demás. ¿Cómo se siente cuando después los periodistas que han caído durísimos se dan cuenta que lo mismo hacen todos los distritos y lo mismo pasa en todos los países del mundo? Pero Pablo, yo quiero corregir algo ahí, ¿no? No es una responsabilidad ni del ministro de la provincia ni de la ciudad, porque el sistema está en un registro federal de efectores de salud que se carga en ese registro federal todos los efectores públicos y privados, y el único rol que le queda en un sistema de salud tan desintegrado como tenemos en la Argentina al ministro es estar llamando todos los días a la clínica, sanatorios, por favor carguen, 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 porque no hay punición. Si no cargan, no hay punición. Y como están todos abocados a la atención, lo último que priorizan es ir a cargar estos papeles, que llega el dato, pero llega tarde cuando después se fueron regularizando la situación, la pandemia llega tarde, porque no se prioriza ese dato porque no están los administrativos suficientes por lo que sea, no depende, nadie, por eso yo digo, nadie oculta nada, sino que, a mí lo venimos diciendo hace dos meses cuando nos preguntaba, el sistema este no es bueno para gestión de camas en el mundo, ni para gestión de pacientes como transitan por el sistema ni los fallecidos, por eso desarrollamos dos herramientas informáticas en la provincia, en plena pandemia, para poder tenerlo en tiempo real, pero no echándole la culpa a nadie de que no lo haga, porque si no tienen la historia clínica digital, el certificado de defunción digitalizado como nosotros, que es lo primero que llena el médico con el diagnóstico, y el sistema de gestión de camas único, creo, no sé si en el mundo, pero seguramente en Latinoamérica sí, que desarrollamos en la provincia, con esas bases de datos cruzadas, en lugar de tener que estar cargando 3.017 personas por separado, el CISA lo cargamos con esas plataformas informáticas en el CISA, que esto hay que dejarlo claro, todo va al CISA, pero se carga centralizadamente en forma más dinámica. Bueno, ministro, gracias, pero entonces no se frustra cuando esas cosas pasan, está acostumbrado. No, Pablo, no, para nada, no, no, yo te voy a decir una cosa, no es que a uno no le molestan muchas cosas, pero cuando uno estuvo, pasó algunas cuestiones en su vida muy duras, como estar secuestrado cuatro años por la dictadura militar, estas cosas ya se relativizan, así que no, 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 no me hacen mucho daño. Es una buena elección, la que no. Sí, tal cual. Gracias, ministro, un abrazo, eh. Hasta luego, gracias. Gracias, el ministro de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, y él dice así, me han pasado cosas más importantes que que me critiquen los periodistas, y la verdad tiene razón. tiene razón. Una desgracia, ¿no? Terrible lo que sufrió.